Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a este video. Vamos a abrir hoy una cajita de Rare Beauty con cosas nuevas, 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 nuevas. Al parecer es una paleta nueva y no sé qué más, pero ya lo he visto por todo lado. Entonces, bueno, vamos aquí a abrir la caja. Siempre hago las cajas súper mal, porque no sé, acá tengo tijeras por ahí a la mano para abrirlas. Bueno, miren lo que viene. Es como un... ¿Cómo se llama esta forma? Un rectángulo ovalado. La geometría no es lo, mis amores, pero bueno, miren. Acá está esta cajita súper bonita y acá parece que tuviera como las fases de la luna. No sé si lo ven acá con el brillo, porque es solamente brillante y transparente. Dice Rare Beauty, por atrás no hay nada, así que vamos a abrir esta cajita ya. Viene así, por acá adentro viene esto que dice. Esta colección se trata de hacer más divertido y fácil para ti descubrir looks que te hagan sentir realmente tú. Viene acá este papel precioso. Uno lo levanta. Y amores, dice acá entonces encima, Always an Optimist for Diffusing Primer. Este es el nuevo primer. Ellos creo que tenían un Always an Optimistic Setting Spray o fijador de maquillaje refrescante. Pero ahora también tienen un primer. Así es como se ve el primer, súper bonito. Es pequeñito, no es un tamaño tan tan gigante. Tiene 28 mililitros. Dice que tiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico te va a ayudar a hidratar y a mantener la hidratación. También tiene extracto de té verde, que es un antioxidante que también va a calmar la piel y hacer que se vea como más suavecita y más relajada, mejor dicho. Miren qué bonito. Y también tiene vitamina E y ayuda a proteger la piel de los factores del ambiente, como me imagino que polvo, contaminación, todo eso. No huele a nada. También tenemos en la caja, al parecer, las dos paletas de sombras. Pensé que solo era una, así que estoy muy feliz que hay dos. El primer para utilizar las sombras. Ah, no, mentira. Ok, es la misma paleta, pero me enviaron dos. Dice una para ti y una para un amigo. Así que mi amigo son ustedes, así que vamos a regalar esa otra paletita en un concurso. Lo que al final del video les digo para que se quede en todo el video. Y ya saben. Bueno, miren la paleta, amores. ¡Uy, qué bonita! Entonces sí es como pensaba, solamente una paletita nueva que está preciosa. Les acerco más para que puedan ver los colores, como el detalle de la paleta. Me encanta la forma. Les digo que parecen como las fases de la luna, no sé por qué, pero se me hace súper bonita. El empaque es como una pasta, como un plástico, entonces es duro. Por aquí atrás viene el nombre de cada tono, que sí me hace súper lindo. Y me encanta, pues, que venga con el espejito también. Comencemos por la escarcha. Esta se aplica mejor así a toquecitos porque tiene partícula de escarcha bien grande. El rojizo. El café mate. Y el dorado. Y por último tenemos el primer, que miren qué bonito. Parece como uno de sus labiales o uno de sus sombras líquidas. O sea, el empaque es similar. Y vamos a poner acá el primer solo para que lo vean. Recuerden que yo no soy así fiel amante de los swatches. Solamente lo saco para que ustedes se den una idea de la textura del producto. Pero no se confíen en los swatches para determinar si un producto es bueno o no. Vamos a probarlo en los ojos y ahí sí determinamos cómo nos va. Comencemos con este maquillaje. Voy entonces a preparar y limpiar mi piel usando Lava Yourself, que es el tónico hidratante de mi marca. Hoy no voy a utilizar ninguno de mis productos para preparar la piel de mi marca porque quiero utilizar solamente este para que califiquemos bien qué tal funciona. O veamos bien qué tal funciona. Entonces voy a aplicar acá un poquito del primer de Rare Beauty. Esta es la cantidad que me voy a poner. Como no me voy a aplicar hidratante ni nada, pero este primer dice que es hidratante, yo voy a ponerme un poquito extra porque mi piel, ustedes saben que es bastante seca como en la parte de afuera. Y un poquito grasa acá en el centro, entonces necesito pues aplicarme una buena cantidad cuando el producto es hidratante porque me ayuda muchísimo a la textura. Bueno, lo primero que noto es que sí creo que es necesario aplicar un hidratante antes de este primer porque me tuve que aplicar bastante, pero pues eso es mi culpa. Yo decidí que quería ponerme solo este primer. Voy a acercarme un poquito acá para que ustedes vean mi piel cruda. Lo que puedo ver acá es que la piel se ve como hidratada, no se ve brillante ni grasosa, no se siente grasosa. Y al tocarla se siente un poquito como si el producto tuviera silicona. No estoy segura si este primer tiene silicona. Bueno, amores, acabo de leer que es libre de silicona, lo cual está súper, súper, súper chévere. Y tiene como esa sensación buena de la silicona que es como que llena poritos y la piel se va a ver mucho más lisita debajo del maquillaje. Lo otro que me gustó muchísimo es que obviamente como toda la línea de Serena Gómez es libre de crueldad animal y también es vegana. Ya que está preparada mi piel, vamos entonces a tomar la base de sombras y vamos a ponerla así en todo el párpado y a difuminarla con una brochita, una esponjita, el dedito, lo que ustedes prefieran. Bueno, este primer promete que las sombras se vean más pigmentadas, que duren más tiempo, que se adhieran mejor al párpado y también como que no se empiecen a separar o formar así linecitas con el pasarte el tiempo mientras aplicas tu maquillaje o como durante el día. Les recomiendo que las bases para sombras o corrector, si es que deciden hacer corrector que también funciona muy bien, lo difuminen siempre así a toquecitos para crear más cobertura y también que quede bien uniforme. Súper importante, si sus bases de sombras no quedan uniformes, después puede que le queden manchado también las sombras cuando difuminen. Bueno, esta more les recomiendo que la trabajen rápido porque se fija súper rápido, entonces no hagan lo que yo hice de hacer los dos ojos al tiempo, sino que hagan un ojo, difuminen y luego sí hagan el otro porque este se me está alcanzando a secar un poquito. Y aquí cuando ustedes difuminen la base de sombras que ya se conecta con la piel, asegúrense que está bien difuminadito. Comenzamos de una con el look y el primer color que vamos a tomar es este de acá, como más durazno naranjita y voy a empezar a ponerlo así, marcando la cuenca o creando una cuenca nueva, como ustedes quieran, pero vamos a hacer como un arco básicamente. Si quieren, empiecen con poquito producto y ya cuando les guste la forma, empiecen a agregar más. Tengan siempre una brochita más grande, limpia, porque esa les va a ayudar muchísimo a difuminar. Fíjense que solo estoy difuminando arriba, como más cerquita a mi ceja. Voy a tomar ahora este color de acá que es como el café medio grisoso, morado y con ese voy a empezar a intensificar este arco sin tapar por completo el color en la parte de arriba porque queremos que sobresalga un poquito, entonces pónganlo un poco más abajo, igual acá vamos a limpiarse. Ahora voy a tomar este color de acá que es todavía más oscuro que este de acá que estábamos usando y vamos a concentrarlo ahora acá. Entonces vieron que empezamos con el color más clarito, uno medio y ahora con el más oscuro voy a empezar. Lo estoy poniendo solo así empujadito para que quede como medio pegado el párpado y ahorita con la brochita más grande que estábamos usando, porque miren que cambia una más pequeña, ahorita con la más grande nos ayudamos a difuminar. Tomamos de nuevo un poquito de la base para sombras y vamos a utilizarla para hacer un corte de cuenca flotante. Súper importante que utilicen una brochita bien plana, así les ayuda a crear la forma del corte de cuenca. Bueno, ya que tenemos cortada nuestra buena cuenca, vamos entonces a ver qué colores ponemos aquí adentro. Creo que me voy a ir por ahora con este de aquí que es como clarito. Voy a ponerlo con la misma brocha con la que hice el corte de cuenca. Uy, miren, es como un rose gold. Y vamos a ponerlo en todo ese corte de cuenca como para sellar el producto, pero también para volver a iluminar toda esta área. Uy, miren qué lindo. Para continuar, mis amores, voy a tomar este tono de acá que les digo que se ve fucsia en la cámara, pero en persona se ve como más magenta y en otros ángulos se ve dorado. Está súper raro ese color, pero me gusta porque son de esos que cambian dependiendo de la luz. Entonces con ese color voy a empezar a crear como un delineado, así. Y ahora con el café más oscuro nuevamente vamos a intensificar el bordecito. Entonces queremos que arriba se vea esa sombrita como fucsia rojiza y más abajo, más cerquita de las pestañas se vea ya café oscuro. No se preocupen si se manchan aquí abajo porque ahorita vamos a limpiar para perfeccionar ese liner. Con una toallita húmeda y con un poquito de mi lava yourself, lo que voy a hacer es limpiar ese ángulo para que me quede bien bonito. Entonces miren, voy a poner acá la toallita y como que con el mismo borde de la toallita me ayudó a limpiar. Con un delineadorcito, amores, voy entonces a marcar acá el oxy eye y aquí también un poquito. Y amores, con la misma brochita con la que estamos aplicando este rojito aquí arriba, voy a ponerle un poquito del café oscuro y voy a ponerlo acá abajo. Me va a quedar una mezcla de los dos colores, pero creo que se va a ver bonito. Listo, mis amores, ambos ojos hechos. Voy a hacerme las cejas rapidísimo. Si no han visto mi video de cejas anterior a este, corran al canal a verlo. Ponemos a prueba tres productos increíbles para cejas que también pueden conseguir seguramente en diferentes países y diferentes mercados. Bueno, amores, cejas hechas y como toque final voy a tomar un poquito de este dorado. Esto que voy a hacer no es como tan convencional, pero creo que se puede ver chévere. Y es aplicar acá el dorado en el huesito de la ceja. Este dorado está mega pigmentado. También un poquito aquí como en esta esquina interior. No mucho como me puse al otro lado, pero un poquito y mira. Con un efecto diferente. Creo que se ve bonito. Bueno, creo que lo más justo sería utilizar la base de Very Beauty para ver que todo funcione bien en conjunto. Entonces voy a aplicar así un poquito, un poquito, ¿no? Bastante. Y con esta brochita, mis amores, voy a empezar entonces a difuminar la base así como a toquecitos. ¡Uff! Porque está como muy blanca esta base para mí. Estoy un poco bronceadilla. Pero bueno, ya lo balanceamos con contorno y eso. Si miren sobre todo la frente, que es como la que uno más se quema y se broncea. No me queda para nada ya este color. Lista ya la base, amores. Pero en la aplicación siento que me fue normal. O sea, ni mal, ni así como wow, espectacular. Esta base ya sabía que me gustaba. Entonces también por eso quería usar esta misma base para que no de pronto usamos una base que nunca hemos usado. Y le echamos la culpa al primer cuando en verdad era la base y sí. Y bueno, amores, voy a seguir acá con el maquillaje un poquito más rápido. Con cosillas que de pronto no tenga de Very Beauty. Y ya continuamos. Vamos a hacer acá los contornos para como que darle un poquito de calidez a la piel. Por lo que les dije que la base siento que me quedaba un poquito clara para mi tono en este momento. Miren también ya como al hacer la piel, el maquillaje de los ojos como que se ve aún más bonito, más limpio. El color como rojito y eso se ve más, como que destaca mucho más. Roborcito Rare Beauty, este se llama Nearly Apricot y es como color duraznito, súper lindo. Lo estoy poniendo con el dedo porque es cremosito, entonces pongo un poquitico y ahorita ya me lo voy a difuminar mejor con la brocha de la base. Y ahora para este roborcito, entonces voy a empezar a dar así unos toquecillos para difuminarlo. Estoy utilizando la misma brochita de la base, entonces digamos que esta brocha todavía tiene un poquito de producto, pues de base. Entonces eso también nos ayuda a difuminar más rápido y más fácil este robor. Listo, miren qué lindo. Y natural y ya se ve la piel. Si quisiéramos un poquito más de cobertura, podemos poner corrector, pero creo que así estoy bien por el momento, gracias. Voy a sellar entonces. Listo, miren este truquillo. Entonces como que ya puse el polvo así bastante sobre toda la piel. Y con la brochita con la que me había hecho el contorno, todavía tiene un poquito de producto, pero no tanto. Pero con esa brochita voy a sacudir el polvo de la cara. Así, de nuevo como que estoy sacudiendo, me estoy sellando, pero también sigo dándole un poquito de color y calidez al rostro. Bueno, y para sacarle así todo el provecho posible a la paleta, vamos a tomar este color de acá, que es como el Rose Gold. Se me hace un poquito similar al Rose Gold de mi paleta Moods. Y ese me encanta usarlo de rubor. Entonces voy a probar este como de medio iluminador rubor. Que creo que se va a ver lindo. Me queda como un iluminadorcillo, ruborcillo, súper suave. Y para sellar vamos a usar este producto que también se llama The Optimist. Parecido pues al primer, pero este es una mist para fijar y refrescar el maquillaje. Entonces vamos a agitar y vamos a aplicarlo para refrescar la piel. Ay, muerete rico. Siento que la piel me quedó súper fresquita y linda. Entonces no voy a poner tanto como pongo normalmente. Puse bastante, pero créanme, pongo más usualmente. Y esto me va a ayudar a refrescar la piel. Miremosla de cerquita, a ver cómo quedó. Me encantó. Voy a utilizar este labial que se llama Courage de Rare Beauty. Estos son como unas tintas mate. Y el labial es súper raro. La fórmula es como hidratante y no queda completamente mate, mate. No sé, ya les muestro. Bueno, miren, últimamente me gusta lo que les digo. Que es difuminarme aquí arriba el labio. Preocupo para que no se note dónde termina. Y siento que se terminan viendo más cortitos. Y como les explicaba, esta fórmula es mate, pero jamás se seca. Como que todavía se siente cremosita y se siente medio... Se siente como cremosito, pero no se ve cremosito. Bueno, mis amores, ¿qué tal les parece el look? A mí me parece que quedó súper bonito. Estoy lista para grabar algunas cosillas que tengo planeadas. Donde tengo que estar ya bonita y arreglada. Mi opinión entonces final, amores. La paleta está preciosa. Me gusta el diseño. Me encantan los tonos que escogieron. Son tonos muy usables. En la descripción ahí de los productos cuando me los enviaron, dice que es una paleta cálida. Claro que sí, se nota. Súper fácil de usar. Las sombras se difuminan también súper, súper fácil. Eso sí, porfa, no esperen una paleta de pigmentos de Morphe y de James Charles. No es ese tipo de producto. Hay que hacer una gran diferenciación entre las sombras y los pigmentos compactos. Son completamente diferentes. Se utilizan completamente diferentes. Entonces, estas son sombras. ¿Tienen buena pigmentación? Claro que sí. ¿Se adhieren bien? Claro que sí. ¿Se difuminan fácil? Claro que sí. De hecho, las sombras se difuminan mucho más fácil y son más fáciles de trabajar que los pigmentos. Pero a las personas como yo también, que nos gustan los maquillajes bien dramáticos, pues nos gusta a veces utilizar pigmentos para que se vea lo más pigmentado posible. Una persona en el día a día no va a querer verse como un drag queen como yo. Entonces, esta paleta está genial para lo que está hecha, que es para lograr looks fáciles y poder, digamos, que jugar con color, pero igual seguir siendo como que fresca y natural. El primer, como les digo, amores, me gustó bastante la textura que se siente ya al estar aplicado en la piel. Les digo que se siente como una silicona, es súper liso, súper suavecito, hidratante, eso sí. Pero sin silicona, lo que me pareció súper, súper chévere. Siento que la piel quedó muy bonita. Sí siento que ayuda a rellenar un poquito y como que hace a que se vea más lisita. Siento que me gustaría que el primer fuera un poquitito más pegajosito para que la base se pegara mejor, pero de resto creo que me gustó bastante. Me gusta que no tenga fragancia, me gusta la textura, me gusta el tamaño. Y pues siento que funcionó bien e hizo lo que prometió. Ahora sí, amores, gracias por acompañarme hoy. Les mando un besito, nos vemos en un próximo video y déjenme saber qué pensaron del look y de los productos. Bye.